Hola a todos y a todas, hoy os voy a proponer que dibujemos nuestra vista desde la ventana, nuestra vista al exterior. Para ello vamos a aprender cómo hacer, cómo sugerir las distintas texturas de la vegetación, si la hay, de los edificios y los distintos materiales que nos podemos encontrar en un paisaje de exterior. Vamos a utilizar tanto mancha como línea. Vamos a verlo. Para sugerir las texturas de la vegetación y de los distintos elementos que nos podemos encontrar en un paisaje de exterior, tanto urbano como rural, vamos a ver algunos recursos, algunas texturas que utiliza Van Gogh. Utiliza punteados, rayados, distintas texturas que nos sugieren sin mancha los distintos materiales. También vamos a ver cómo aprieta más o la línea es más profunda en los primeros términos que en las zonas más lejanas a nosotros. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a dibujar un espacio exterior es la línea de horizonte. Esta línea de horizonte va a dividir la zona de la Tierra con la zona del cielo. La zona de la Tierra es donde van a estar apoyados todos nuestros elementos, tanto edificios como vegetación, todos nuestros elementos van a estar apoyados en este espacio. Por muy lejos que estén, no van a superar esta línea porque a partir de aquí estarían flotando en el cielo. Es importante, esta línea en muchas ocasiones no la vamos a ver porque todos nuestros objetos, todos los objetos que dibujemos, todos los elementos, vamos a ponerlos en perspectiva gracias a esta línea de horizonte. Si quiero dibujar un edificio, que es lo que estoy intentando hacer ahora mismo, tendríamos aquí una de las aristas de ese edificio, de ese cubo, de ese prisma y una de sus caras fugará hacia un punto que se llama punto de fuga, va a salir de nuestra composición y la otra cara fugará hacia otro punto de fuga. Así conseguimos nuestro efecto de prisma en perspectiva o un edificio en perspectiva. ¿Por qué sucede esto? Porque todo lo que esté más cerca de mi posición, lo voy a ver de un tamaño mayor a todo lo que se vaya alejando, a todo lo que esté más lejos de mi posición. Es decir, que si quiero dibujar un edificio a continuación de este, va a ser más pequeño, aunque en la realidad midan lo mismo, la misma altura. Este edificio, si medimos, va a ser más pequeño que este primero, porque este primero está más cerca de mi punto de vista. Si yo quiero dar la sensación de que estoy cerca del edificio y que lo miro de abajo a arriba, que desde abajo hacia arriba, tendremos un tercer punto de fuga en vertical, no solamente los horizontales. Es decir, que las líneas verticales también fugarían en un punto que seguramente salga de nuestra composición. Y también tendríamos estas dos líneas que fugan hacia la línea de horizonte. Entonces, así podemos hacer un edificio en perspectiva, dar la sensación de que estamos en esa base de edificio mirando. Vamos a ver algunos ejemplos de apuntes de exterior. Sobre todo, para ver cómo abordamos la vegetación y todas esas texturas que hemos visto, para sugerir cada tipo de vegetación. Por ejemplo, aquí estamos utilizando rayados, punteados, texturas orgánicas... También tenemos en cuenta que con esa textura vamos a empezar a insinuar el claro oscuro. Este apunte está más enfocado al claro oscuro, pero también insinúa textura, textura más apretada, textura más abierta. Seguramente las hojas de este árbol sean más amplias que este. Las ramas... Esta zona seguramente las hojas son muy pequeñas y sí podemos ver una masa de luz continua, aunque luego por encima insinuemos en algunas zonas texturas más pequeñas, pero esquematizar bien la luz general. Una textura más apretada para este tipo de arbusto, punteada, más abierta, más suave para este otro tipo de ramas. Y también definir bien con el claro oscuro, con la línea más apretada, la línea más fuerte, lo que está más cerca de nosotros y la línea más suave, más sugerente, lo que está lejos. Así podemos dar mayor sensación de profundidad. Vamos a observar nuestra vista desde la ventana y a elegir nuestro encuadre, nuestra composición. Según las líneas arquitectónicas que veamos, la vegetación que alcanzamos a ver, las líneas, los edificios, las texturas, si entra el marco de la ventana o no, puede ser interesante encuadrarlo, meterlo en la composición, si nuestra composición es vertical o horizontal. Yo creo que en mi caso voy a elegir un punto de vista parecido a este. Y seguramente lo haga vertical para que entren las plantas de abajo también. Vamos a comenzar buscando nuestra línea de horizonte. Un truquillo para localizar esa línea de horizonte, aparte de ver cuánto vemos de cielo y cuánto vemos de tierra, porque esta línea seguramente no la veamos en nuestra composición, es ver nuestra altura. Esta línea va a determinar la altura de nuestros ojos. Todo lo que miremos hacia arriba será parte del cielo y todo lo que veamos desde abajo será la parte de la tierra, de la base. Vamos a continuar definiendo las líneas arquitectónicas. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado el ejercicio y que nos mandéis vuestros dibujos para poder verlos y comentarlos. Y practicad mucho. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.